Así es mardoleños, como ven en el título, me robaron. Y la verdad, este video no tenía planeado grabarlo, pero bueno, aquí andamos. Pueden pensar que es clickbait y todo eso, pero no. Y pues todo esto ocurrió hace unas semanas cuando yo me dirigí a mi universidad y pues para esto iba a tomar el transporte público. Pero a esa hora que yo lo iba a tomar, como era muy temprano, había un buen de gente. El transporte público estaba súper lleno. Y pues yo en esos casos, cuando veo eso, pues me meto mis manos a las bolsas para que no queden al descubierto, ¿no? Pero para mi mala suerte, ese día me tocó entrar al transporte público, pero con las manos aquí en mi pecho, dejando al descubierto, pues las bolsas. Y pues cuando me di cuenta, a la hora de bajarme en la estación, pues ya no tenía mi celular. La verdad, no me enoja el hecho de que me hayan robado el celular, porque pues eso es una cosa material y pues eso va y viene. Sino más que nada, por todo lo que tenía adentro, ¿no? Los documentos, fotos, videos que tenía del viaje de Europa que había ido hace unos meses. Y estaban listos para subirse, prácticamente. Y pues más que nada fue por eso. Y se preguntarán, hey, ¿por qué no lo respaldaste? Y pues como mi iCloud ya estaba lleno, no todas las fotos y videos que tenía en mi antiguo celular se pudieron respaldar. Y pues la mayoría eran fotos y videos del viaje de Europa. Entonces pues ya se perdió todo ese contenido. Pero pues bueno, lo importante es que estamos con vida, estamos sanos. Lo bueno que no fue un robo a mano armada, porque hay muchas veces que pasa así, pero qué bueno que fue algo tranquilo, entre comillas. Y pues nada, más que nada este video lo quise grabar, pues para contarles todo esto que pasó, ¿no? Porque yo siempre con ustedes soy transparente y les trato de contar todo lo que me pasa en mi día a día. Y pues aquí estamos. Y pues bueno, nada más era eso. Próximamente, en una semana, se vienen buen contenido. Buenas cosas que vamos a realizar, que la verdad están muy padres, ¿eh? Así que suscríbanse, activan la campanita para que les llegue la notificación cuando suba esos videos. Y pues ya, mientras voy aquí a seguir disfrutando de este parque, de esta naturaleza, de este aire y de los árboles. Y pues bueno, sin más, regálame su buen like, suscríbanse al canal y compartan el video. Adiós. ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cómo estás? Saluda. ¿Cómo estás, Goyo? ¿Estás cansado? ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cansado, va? Qué crack, qué crack. ¿Cómo estás, Goyo? Gracias.